de la tarde, 15 minutos, comenzó a regir en Cali el decreto 615 del 2022, el cual restringe la circulación de motocicletas con parrillero hombre durante las 24 horas del día. Esta medida ha generado confusión cada vez que se implementa, pues algunos argumentan que no la conocen y otros que ya existen hace ya varios años. Lo que importa realmente es si cumple o no el objetivo. Su secretario de movilidad, Duin Candelo, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Le he traslado esas inquietudes. ¿Esta medida hace cuánto está vigente en Cali? ¿Por qué se prorroga? ¿Y con qué fin se establece? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hay que reiterar que esta medida lleva muchos años vigente. Lo que hizo fue hacerle una modificación a través del decreto 615, como tú lo dices, que lo decidió la administración central esta semana. Y lo que estamos buscando es que definitivamente y de manera deliberada y que no podemos seguir continuando o continuar más bien con esta situación, las motocicletas se nos han vuelto un arma delictiva y un arma que está asesinando gente de Cali. Desde este tema no solamente de la seguridad, porque las utilizan para robar, para untar y para lesionar o asesinar a las personas, sino también desde el tema de movilidad, porque muchos, entre comillas, desadaptados las están utilizando para adelantar maniobras peligrosas o para no generar los comportamientos debidos en la vida. Por tal motivo, se acompaña no solamente que sea la autoridad de policía que pueda requerir y sancionar, sino también la autoridad de movilidad que pueda generar comparendos a quienes de manera deliberada utilicen a través de la motocicleta el acompañante hombre mayores de 14 años. Edwin, ¿las cifras demuestran que sí funciona? ¿Qué dicen los estudios? Mire, uno ve a la calle y ve parrillero hombre a diario, inclusive tapando la placa. ¿Los homicidios hoy en día también son cometidos por mujeres, por menores de 14 años incluso? Sí, lo que estamos revisando, porque definitivamente cuando uno hace esto, cierra brechas, estamos cerrando brechas, estamos cerrando posibilidades y con lo que estamos o con lo que se realizó es no solamente que quede colgado al tema de la policía, sino que también nuestros agentes de tránsito puedan sancionar y que las personas puedan alestarse y puedan hacer el llamado pertinente y no solamente es para que la policía lo haga. Una vez establezcamos y se pueda reforzar como lo hicimos desde esa semana que conformamos el GMI, es el grupo móvil de intervención de manera conjunta entre movilidad, la policía y el ejército, hicimos operativos muy contundentes y definitivamente sí hemos detenido, hemos requerido y hemos sancionado bastante cantidad de personas que lo estaban haciendo. Ya la segunda fase es entrar a tomar medidas en el grupo siguiente, que son las mujeres que están delinquiendo de manera acompañada con motociclistas y se está revisando también el tema con los agentes más competentes para los menores de edad. Edwin, ¿cuál es la sanción para quienes no cumplan esta medida y sean vistos por las autoridades requeridos en un retén? Por el área de contradicciones y jurídica de la Secretaría de Movilidad se está aplicando el C-14, sin embargo, consideramos que también se puede aplicar el C-24. Aquí lo importante es tener claro que esto tiene una sanción y esa sanción va alrededor de los 500.000 pesos e implica la inmovilización. Definitivamente lo que más nos implica en estos casos es inmovilizar las motocicletas cuando no haya una justificación válida y cuando consideremos, o si considere más bien, que puede generar alguna alteración o algún conflicto en la vida, no solamente desde el tema de seguridad, sino también de movilidad. Bueno, y como cada regla siempre hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Excepciones no hay ninguna. Para el acompañante hombre solamente aplica, o sea, para el tema particular no hay ninguna, solamente aplica para los organismos de seguridad, como la policía, en algunos casos para el tema de movilidad y todo lo que tenga que ver con temas institucionales, pero que definitivamente están basados en la seguridad, ligados a la policía y a las fuerzas militares. Edwin Gandelo, subsecretario de Movilidad, muchas gracias por resolvernos estas dudas en Telepacífico Noticias. Ya saben, entonces, esta norma está vigente y tenga cuidado cuando transiten las vías de Cali en su motocicleta. Gracias, secretario. Gracias. 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 Gracias.